Perdoname la visita, tenés razón. Bueno, acá está nuestro jefe periodístico de La Gaceta, Federico Barmámeren. Federico, buen día. Feliz día del periodista. Gracias por acompañarnos y por estar acá con nosotros, apoyándonos siempre fuera y dentro del aire. Muchas gracias. Feliz día. Feliz día a todos los periodistas que nos ven, que están del otro lado y, por supuesto, a todos los que nos acompañan todo el día acá en La Gaceta a construir nuestra propuesta informativa. Y hagamos de cuenta que no vimos la escena que estuvimos viendo, ¿no? Periodistas que no chequean la fuente, periodistas que se ponen rojos, periodistas que se enojan. La verdad que lo pasemos por ser el día del periodista. Sí, 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 totalmente. Totalmente. No, pero a ver, tengo buena memoria, dice. Y le mando la mandada. Falta la libretita. Los periodistas tienen que tener la libretita. En el día del periodista vamos a comprar una libretita para Indalecio. Tremendo. Fede, ¿añorás eso? ¿Añorás esos días tuyos en La Gaceta, quizás años atrás, donde se veía la libretita más el grabador, que hoy fueron reemplazados algunos de esos elementos que eran fundamentales para nosotros de trabajo por otros que son más tecnológicos? Indudablemente Indalecio es periodista. Es malo. Porque añorás eso, como si ya directamente no lo hiciéramos más. Sí, sí, se añora. Se añora las calles. O sea, en el caso mío personal, se añora mucho la calle. Estoy mucho menos en la calle que lo que uno estaba cuando comenzó a caminar por estos pasillos. Esto no era un estudio, esto era la sala de deporte donde estamos en este momento. Pero, claro, se añora eso, ¿no? Se añora la lapicera, el papelito, donde vos anotabas todo lo que veías tratando de transmitir la curiosidad que te iba saltando e ibas anotando. Hoy es muy distinto ejercer el periodismo. Me acuerdo unas clases que tuvimos con Roberto Guareschi, ex jefe de Clarín, en un posgrado que hicimos en algún momento. Y él destacaba la posibilidad de utilizar el celular para tomar notas. Y entonces con el celular le sacaba foto, por ejemplo, al piso. Le sacaba foto a la pared. Le sacaba foto al escritorio donde te habías entrevistado con alguien. O a la mesa de café. Y después cuando volvías a la redacción a escribir, eso te venía muy bien como apuntes. Porque era perfecto. Podías describir que las baldosas estaban rotas, que tenían tal color o no. En cambio, con la libretita y con tu lapicera, bueno, anotabas, decías, el piso está roto. Pero sí, bueno, volviendo a tu pregunta, y no poniéndonos melancólicos, se extraña. Yo extraño mucho la calle y la posibilidad de andar deambulando y absorbiendo las cosas que te está diciendo la realidad para contarlas. Que es lo único importante y lo único trascendente que tiene el periodista. Contar lo que pasa. Ahora, también pensaba, y recién decíamos algo con Gaby, cuando se fundó la Gaceta. No me acuerdo. Este diario ya centenario, con su edición papel que comenzaba este proyecto periodístico. No sé si en algún momento se hubiesen podido imaginar el fundador o los fundadores de quienes dieron el puntapé inicial en aquel momento, que hoy estemos aquí hablando en la misma redacción, en medio de cinco cámaras, con computadoras y una sala de periodismo online al frente, con una sala de redacción a un costado, con micrófonos para grabar podcast al otro costado. Todo lo que te pasa a veces, te tenés así un poquito a pensar y mirás a los costados y decís, ¿cómo cambió todo? ¿Cómo cambió todo? Sí, seguro. Los fundadores, indudablemente, de este diario han tenido la visión, han tenido la claridad. En ese primer número habla de que se abre un paréntesis en la información. Así dice el editorial del primer número de la Gaceta en 4 de agosto de 1912. Y qué grande el paréntesis, ¿no? Y qué extenso, porque han tenido esa visión de que ese periodismo siga vigente, siga despierto. Y la capacidad de que aquellos que han ido transitando lentamente y a lo largo de muchos años en esta redacción, en este edificio, hayan sabido transmitir esa misma esencia a través de esto que vos estás diciendo, ¿no? Es decir, seguro jamás se imaginaron don Alberto García Hamilton, ni Enrique García Hamilton, ni todos los que ayudaron a fundar este diario, que estuviéramos hablando de ellos a través de una cámara, ¿no? La verdad que es impensable. Y por supuesto impensable para viejitos como yo que esto sea nuestro elemento de trabajo, ¿no? Porque empezamos escribiendo acá con un ruidaje infernal, con máquinas de escribir donde el celular ni te lo imaginabas. Escribía con todos los dedos, Fede, perdón. ¿Con todos los dedos o con un par de ellos solamente? Bueno, pues sabes que... Que era muy propio de aquel momento, ¿no? Rápido cuento la anécdota de que a mí me surgió una vacante en este diario y me invitaron a hacer unas prácticas y yo dije que no. Yo dije que no porque no tenía el título de... Dactilógrafo. De dactilógrafo. Así que yo sabía escribir con todos los dedos y me fui y apuré un título en la PITMAN. Es decir, rendí rápidamente para... Digo la PITMAN así porque estaba frente a lo que hoy es Café 25. Había que hacer unas largas escaleras y rendiré. Yo había estudiado en otro lado a escribir con todos los dedos. Y cuando entré a la redacción, ya sin la vergüenza de que no sabía, que podía escribir, que no tenía esa incapacidad, me sorprendí con compañeros que escribían con un dedo, con dos dedos. Era fascinante verlo, escribir a Carlos Páez de la Torre, por ejemplo, con este dedo. Y con una rapidez impresionante. Con una rapidez infernal. Otros con dos dedos, otros con dedos diferentes. Era muy divertido y muy gracioso ver como cada uno tenía la manera de manejar la máquina de escribir. ¿A qué edad, Fede? Y yo entré a la redacción a los 21 años. ¿Qué... por ahí charlamos, y como siempre lo hacemos en general los periodistas, digo, y siempre vemos como en cualquier otra profesión también nos preocupan algunas cuestiones o algunas situaciones que estamos atravesando. ¿Qué te preocupa de lo que ves de lo que pasa actualmente con el periodismo en general? ¿Qué es similar en todo el mundo? Sí, creo que el periodismo está viviendo una crisis fortísima. Creo en el... Creo que el periodismo como nuestra sociedad, como nuestra sociedad y los valores de nuestra sociedad se han cambiado todos los paradigmas a los que nos habíamos acostumbrado. Así como una revolución tecnológica que transformó la vida de la humanidad. Así como la imprenta alguna vez cambió la vida, la tecnología, Internet, ha transformado todo esto. La democracia, la democracia basada en libros, basada en la imprenta, ha constituido, ha dado en la prensa un valor fundamental para sostenerse. La democracia tiene en la prensa un cimiento fundamental. Lo entienden algunos países, otros no tanto, pero es un valor trascendental. Y hoy creo que con la crisis que tiene el periodismo también se ponen en duda algunos valores de la democracia y algunos valores del periodismo. Desde lo personal, desde una persona que se ha formado en el periodismo del siglo pasado, yo estoy muy preocupado, me parece muy preocupante la crisis que vive el periodismo. Soy una persona, un periodista que cree en el valor de la objetividad, cree en el valor del chequeo de fuentes, cree en el valor de contar los hechos y cree también en la libertad de opinión. Hoy el periodismo me parece que se ha convertido en una desesperada búsqueda de decir lo que se quiere. Y se dice lo que se quiere sobre todo en las redes sociales. Muchas veces hay quienes hacen periodismo en las redes sociales, sí. No de la manera en que yo creo que se debería hacer. Y ahí entramos en una crisis, entramos en una discusión que ojalá sepan resolver las generaciones que vienen. Ojalá que puedan encontrar el criterio de verdad que nosotros habíamos encontrado en esa búsqueda y en esa utopía de la objetividad, que ellos también la puedan encontrar. Hoy el periodismo militante se aleja del periodismo. Hoy el periodismo que se hace desde un sector político o de otro se aleja del periodismo. El periodismo para mí siempre ha sido contar hechos y opinar sobre esos hechos, separadamente. No podemos pensar que yo voy a contar un hecho desde mi subjetividad. Mi subjetividad queda a un costado y cuanto más la pueda esconder a la subjetividad, mejor. Esconder desde el buen sentido de la palabra, es decir, taparla, no dejarla aflorar para apoyarme más en los hechos y en el chequeo de fuentes. Creo en el periodista que es más espectador que protagonista. Hoy los periodistas les encanta ser protagonistas y creo que ahí nos equivocamos cuando pasamos a ser protagonistas. Los periodistas siempre, o así lo hemos aprendido, tenemos que ser espectadores, espectadores de lo que le pasa a esa sociedad. Y cuando salimos de la función de la realidad, saberla contar, pero desde el rol de espectador y no de protagonista. Ese cambio, Indalesio y Gaby, ese cambio sí me preocupa, sí me parece que eso lo pone en crisis al periodismo y me parece que también nos desafía. Siempre toda crisis nos hace, son buenísimas las crisis porque las crisis nos hacen repensar lo que hacemos mal, repensar lo que hacemos bien, repensar las cosas que se deben ejercer desde el rol de cada uno y creo que esta es una gran oportunidad para encontrar un nuevo periodismo, un periodismo que va a ser distinto, que va a tener distintos canales de comunicación, pero un periodismo que creo yo debe siempre estar ajustado a contar hechos con la mayor veracidad posible y a opinar con toda la libertad, pero con todo el respeto. Yo creo que las redes sociales también están afectándolo al periodismo, faltándole respeto, no escuchándolo, no valorándolo. Y el periodismo es fundamental para que esta democracia que vivimos sea sólida. Gracias Fede, solo me quedé pensado en algo, ahora también se pareciera que hay una tendencia mayoritaria de los medios de caer en la tentación de medios en general, estamos generalizando, que no es bueno pero estamos generalizando, pero de algunos medios de caer en la tentación de adoptar solamente un discurso afín o responder al discurso que una mayoría de la audiencia que sabes que tenés es el que te está pidiendo. Sí, sería periodismo militante o cuasi militante si querés. Claro, te referías a eso cuando hablas un poco de los peligros que observás. Sí, me pareció un peligro, me pareció un peligro. A ver, estamos viviendo, estamos en un gran periodo de transición social que nos lleva a esto, a la aparición del celular, a la aparición de internet, a las nuevas tecnologías que son distintas a las que nos criamos y aprendimos como ciudadanos, no como periodistas. Y a esa transición nos tenemos que adaptar también el periodismo, la ingeniería. Hay nuevas ciencias, hay nuevas formas de estudio y el periodismo tiene que adaptarse a esa transición. Y en esto hoy vemos en la sociedad también un fuerte apoyo a esos extremos. Es decir, de pronto aparece un Millet, por ejemplo, gritando y expresando cosas muy duras pero haciéndose cargo de cosas que la sociedad quiere escuchar. Y también tenemos desde el otro lado, esto es una derecha, también desde una izquierda, también elevando la voz en la necesidad de que se escuchen con más vehemencia lo que pasa. Y el periodismo, que no es otra cosa más que el megáfono de una sociedad, lo que escucha de la sociedad, lo que rescata, los hechos que ve, lo transmite, también se presta y también recibe esa necesidad de levantar la voz y de extremar sus discursos. Yo creo que estamos equivocados si hacemos eso. Yo creo que estamos equivocados si nos subimos a eso, a esa situación. ¿Por qué? Porque dejamos de hacer periodismo y empezamos a contar hechos de las cosas que nos gustan, de los sectores políticos y sociales que nos interesan. Y yo, pero tal vez, y en esto es un desafío a los jóvenes periodistas, a los periodistas de este milenio, yo creo que no es así. Yo creo que el periodismo debe aspirar a una objetividad con toda la sinceridad desde dónde se escribe, desde qué valores se defienden. Posiblemente las cosas sean diferentes en los próximos años y en el futuro, pero la palabra la tienen los jóvenes, no nosotros. Muchas gracias Federico, querido. A ustedes, feliz día. Felicidades, igualmente. Felicidades. Gracias, Fede.